Por cierto, antes de que la gente lo pregunte, la aplicación se llama Notion, aquí yo organizo todas mis vainas, pero si me quieren apoyar, Notion está patrocinando el video que subimos mañana o pasado mañana, así que si se aguantan dos días, pueden registrarse con mi link y apoyarme. Estas cestitas tienen un plástico y si las riegas el agua cae el plástico y las plantas estén en una maceta que tiene huequitos abajo, entonces todo lo que caiga en el plástico eventualmente lo termina absorbiendo la planta, son súper prácticos. Es una pequeña defensa de por qué utilizo el trackpad para editar en vez de un mouse. La primera razón es porque a mí me gusta a veces editar desde la cama o editar tirada en el sofá o editar en lugares que no son un escritorio, entonces si puedo editar y tengo buen manejo del trackpad, puedo hacerlo en cualquier posición. Luego está el tema de que el trackpad de las MacBooks es muy bueno, o sea, te permite hacer muchas cosas, yo puedo hacer esto y ampliar mi timeline, puedo hacer esto y reducir el tamaño de mi timeline. Miren todo eso, Dios mío, es muchísimo, ¿saben cuántas horas tengo invertidas acá? En fin, tengo mucha movilidad gracias a esto, si hago así, puedo ir de un lado a otro, si hago así, puedo ir de abajo hacia arriba. Es muy cómodo el trackpad de las Macs, o sea, es muy cómodo. Igual con un Magic Mouse podría hacer todo esto, pero con la mayoría de mouses... Trackpad de las Macs, o sea, es muy cómodo. Mira, en defensa de mi computadora, la estoy exigiendo mucho, o sea, esta es la duración que tiene hasta ahora, el video. Voy a tratar de acortarlo un poco, porque tampoco quiero que sea una hora, pero sí, o sea... No es que mi computadora sea mala, es que no es tan resistente como para un proyecto tan ridículamente ambicioso, en cuanto a edición.